¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en su canal de Virus Imperial. El día de hoy vamos a ir a visitar la tumba de Ariel Camacho para aquellos que no la conocen o solo la han visto en video, les vamos a mostrar un poquito más. La tumba se encuentra a muy pocos kilómetros de Guamuchil, Sinaloa, así que acompáñennos a una aventura. José Ariel Camacho Barraza, mejor conocido como Ariel Camacho, nació el 8 de julio de 1992 en Angostura, Sinaloa y murió a los 22 años de edad el 25 de febrero del 2015, junto con Melina Durán y Julio Valverde en un accidente automovilístico después de asistir al carnaval de Mocorito. El trágico final se dio a la altura del poblado El Ranchito. La tumba de Ariel Camacho se encuentra en Aloe, Sinaloa, un poblado muy cercano a Guamuchil, Sinaloa, para ser exacto a unos 15 o 20 minutos de Guamuchil. La tumba de Ariel Camacho y bien pues esta es la entrada la entrada al panteón después de 10-15 minutos como mencioné anteriormente es la entrada al panteón principal de Alway se puede ver aquí un camino donde vamos a proceder unas cuantas octavias y vamos a dar vuelta vamos a dar vuelta a la izquierda a la izquierda unas tumbas pequeñas otras un poco más grandes y ahí, ahí está la tumba del Camacho esa es la tumba del Camacho como pueden ver en la tumba del Camacho hay una cruz hay dibujos hay flores algunos alimentos y unas pinturas unas pinturas muy bonitas y muy grandes no creo no creo como un dato extra les acaba de mencionar que anteriormente esta tumba no tenía cristales estaba abierta al público pero la gente por querer dar muestras de cariño empezó a rayar las paredes poner mensajes y eso empezó a dañar la tumba por lo que la familia y los pobladores decidieron poner estos cristales para conservar la misma y bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que lo compartan y le den like y lo agregan a favoritos y los espero ver pronto en una nueva aventura saludos 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 y saludos saludos ngo